¿Qué tal están? Gusto saludarles. Realmente, en tiempos de selección hay para extender ese tema por la diversidad, variedad y amplitud de las opiniones que ustedes generan. Y en este caso, pues, siguiendo la huella desde el domingo hasta incluso hoy en la mañana en Deportes Nuevo Mundo, creo que vale la pena explicar, no quiere decir que tengamos, creo que José Pablo está en la misma línea que su servidor, ni uno ni otro nos sentimos los dueños de la verdad. Esa es una cuestión así puntual. Pero Guatemala aspira, y las aspiraciones son naturales en el ser humano, de a lo máximo, pero en determinados momentos se encuentra frenos a esas aspiraciones porque no tiene, no ha logrado, no ha conseguido la suficiente preparación como para llegar a esas grandes aspiraciones. ¿Qué son de ustedes? ¿Qué son de cada uno de ustedes? Por ejemplo, hace cuanto dijo CONCACAF en alianza con la Comebol que en un determinado número de equipos o selecciones podían competir en la Copa América que ahora la Comebol por money money la ha trasladado a Estados Unidos para el próximo año. Pero dos partidos, dos partidos de cuatro, al margen de que el sistema tipo suizo sea injusto o muy injusto, pero ahí la primera que tenía que decir, miren, ¿por qué es esto así? Era la federación, no digo, ni pío. Esa es la cruda realidad. Pues les decía que esos dos partidos han dejado ya otra vez, José Pablo, pues a las razones obvias de edad, está pichón en ese sentido de ya unas cuantas, pocas, ya un montón de cuando ya tiene que, tan a las primeras de cambio, que comenzar a hacer combinaciones. Ahora es una directa, porque dependemos de nosotros, aunque la exigencia sea máxima. Refiero ganar, lo dijo con sus números clásicos, ahí Carlos Paredes en el video de ayer, de que no se ha ganado en Trinidad, ahí se juntan cinco empates y tres derrotas, y como lo platicamos con Mirna Marí, pues así en la brevedad, para todo hay una primera vez, y entonces ahora necesitamos que esa primera vez sea el 13 de mañana en un mes, en el Hassel y Crawford de Puerto España, porque de lo contrario, ya con el tercer partido, muy posiblemente con combinación de resultados y el duelo directo, porque si ellos nos llegasen a ganar, estarían arribando a nueve puntos y nosotros nos quedaríamos con cuatro. Y Panamá ganando su partido, arribaría a siete, y ya nosotros tendríamos que irles a ganar, y por una buena diferencia, para que empatados a siete puntos, poderlos pasar. O sea, como siempre un galimatías numérico. Así que tú eres eso de las aspiraciones, que son altas, porque muchas veces no se puede hacer la ruta que corresponde, competitivamente hablando, para llegar a concretar esas aspiraciones. Y hay otro ángulo que lo tocaba incluso José Pablo hoy en la mañana, el hecho de que yo clasifique, pero después no tenga nivel para competir en esa aspiración de jugar con los mejores de América, que hay bastantes que están por encima del nivel nuestro. Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos y acompañarlos. Hay diferentes formas de ver esto. Yo en la mañana lo hice en el programa de radio. ¿Nos puede parecer injusto? Sí. Y lo es. También. O sea, no vamos a negar que jugar dos veces con Panamá y que no nos toque en ningún momento jugar contra Martínica, contra Curacao, es injusto. O sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Pero, Gustavo, ¿qué es lo que vamos a conseguir o qué es lo que vamos a lograr o qué es lo que pretendemos lograr? Ir a Copa América. Y si queremos ir a Copa América, hay que ganarlo. O sea, hay que ganarnos ese derecho. Y luego estar en Copa América, el ideal es competir. O sea, yo no quiero ir a ver a la selección perder 6 a 0, 7 a 0, por más que juegue con Brasil o Argentina. O sea, yo se los digo, a mí verdaderamente no me gusta cuando la selección va a ser el ridículo. Y ya nos ha pasado. Recuerde usted la Copa Oro, perdón, no esta que acaba recientemente de pasar, sino la anterior donde ni siquiera habíamos clasificado y que después quedamos últimos en el grupo. Participaciones así, le digo yo, es mejor ni ir, o sea, porque para dar esa imagen tan mala, tan nefasta, cuando uno no va, la gente tal vez ni se recuerda o ni piensa. Pero cuando uno pierde por goleadas y da vergüenza de alguna forma, después lo viven recordando todo el tiempo en las demás selecciones, ¿verdad? Entonces yo le digo que parece injusto el formato, sí, pero nos puede hacer ser mejores, ¿verdad? Es que vamos a ir a Copa, o sea, la idea es ir a Copa América, qué mejor que jugar contra una selección de nivel como Panamá. Y si queremos clasificar esa Copa América, ganarlo nosotros por mérito, no ir por suerte, porque nos favoreció el formato, porque jugamos contra los más débiles y después vamos a pasar a siguiente ronda para que nos agarren como que es piñata. Yo no le encuentro como mucho chiste a eso. Yo prefiero tener algo exigente y que si en este caso llegamos a pasar, pues sea por lo mismo, porque hay nivel, porque hay calidad y no tanto por suerte. Entonces, hay que ganar, sí o sí, hay que mostrar esa superioridad y que merecemos estar ahí. Contra Trinete todo no se puede empatar, se tiene que ganar y luego intentar hacer la mejor participación en Panamá. Lindo sería como mínimo empatar, pero es difícil, ¿verdad? Hay que reconocer que tiene un nivel superior. Está hablando del finalista de la Copa Oro, el subcampeón. No es cualquier cosa. O sea, yo entiendo que a veces nos basamos en que, ah, es que Panamá no era muy bueno. Pues tal vez era, porque hoy, en el presente, en la actualidad, es un equipo competitivo y que posiblemente está dominando el área centroamericana. Porque cuando usted observa a Panamá y sus recientes participaciones que ha tenido contra Costa Rica, contra Honduras, que también han bajado su nivel y hay que reconocerlo, Panamá parece que los ha superado con una serie de factores, ¿verdad? Ellos han crecido y los demás han mermado, ha bajado, ha decrecido el nivel que han mostrado. No sé si Panamá pudiera competirle de tú a tú, por ejemplo, a la selección de Costa Rica del 2014, que vea usted lo que hizo incluso en el Mundial. Puede que a lo mejor no, pero a lo que voy es de que en este momento Panamá es competitivo. Entonces, si nosotros nos logramos ganar ese derecho de pasar la siguiente ronda, me parece que ya va a ser interesante el nivel que va a poder mostrar la selección. A eso sumarle la parte psicológica y la parte mental, porque creo que eso haría que sea más sólido el grupo como tal, que se la terminen de creer un poco más, de mostrarse a ellos mismos, no solo al país, sino entre ellos mismos, que sí se puede, ¿verdad? y hacer una siguiente ronda más interesante, más competitiva contra Canadá, contra Estados Unidos, contra México, que son potencias, eso no lo vamos a negar. Y entonces ahí, ya uno creyéndosela, creo que es más viable o más factible pensar en Copa América. Pero primero, paso a paso, reitero, nos puede parecer un poco injusto el formato, pero al final, el que es perico donde quiera es verde, Gustavo. Y caga yo, cande su vainero, o sea, sí, ese es así, muy directo y los ejemplos abundan en todos los órdenes y campos de la vida. Bueno, ya que les mencionaba José Pablo, lo de Panamá por encima de Costa Rica, hoy en los amistosos, Costa Rica 1, Uzbekistán 4, o sea, le dieron una sonora después de que había hecho algo interesante Costa Rica ante Arabia Saudí, arruinándole el debur, a Roberto Mancini, externo de Italia, italiano ahí, que se fue por mucha plata que le ofrecieron y ganó Costa Rica 1-3. Entonces, esos son los dos partidos en las fechas FIFA que todavía hoy nos preguntan que por qué México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica no están compitiendo en la primera etapa. Tienen el aqueo del buy de no hacerlo por las ubicaciones que han logrado a nivel de los famosos rankings de la propia CONCACAF y en el caso de FIFA, porque sobre todo Estados Unidos y México están en la primera veintena de selecciones a nivel del mundo. No olviden que mañana los GEMAS comienzan a recuperar partidos presentándose ante al que no le han ganado y que ahora está subcolero con los mismos puntos que el colero, me refiero a Shinabajul. Y al fin se pusieron de acuerdo los dirigentes de Antigua y Mixto para reprogramar su partido para el miércoles 4 de octubre. Bueno, se que los vemos pero eso es de hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!